Floricanto presenta En 1864 se le obligó a contraer matrimonio con su primo, quien era un hombre violento, mujeriego y alcohólico. Victoria oró por su regeneración, perdonó sus ataques e infidelidades y se negó a divorciarse, argumentando que el matrimonio, para todos los católicos, es un sacramento indisoluble. Al desatarse en su país una lucha contra los extranjeros, los sacerdotes y religiosos fueron expulsados, las iglesias y colegios católicos cerrados y el culto prohibido. Victoria junto con otros fieles continuó la práctica de su religión y de la catequesis, se enfrentó al ejército y mantuvo abiertas las escuelas. La situación duró tres años. En 1888 su marido enfermó y en el hecho de muerte recibió el bautismo e imploró el perdón de su esposa. La viuda dedicó el resto de su vida al cuidado de niños enfermos, leprosos, desvalidos y presos. Con fama de santidad expiró en el pueblo que la vio nacer. Fue beatificada por San Juan Pablo II en 1989. Fue beatificada por San Juan Pablo II en 1989. Fue beatificada por San Juan Pablo II en 1989.